Música Música Difícil es caminar en un extraño lugar En donde el hambre se ve como un gran circo en acción En las calles no hay pelón Así que puedes mirar como rico espectador Te invito a nuestra ciudad Música Música Cumbia para mi tierra y cumbia para mi amor Chambacú Cumbia para mi tierra y cumbia para mi amor Chambacú Que mola suavecito que viene la madrugada Que mola suavecito que viene la madrugada Que mola en Chambacú Mi barrio más popular Que mola en Chambacú Mi barrio más popular Chambacú, Chambacú Mi lindo barrio querido Chambacú, Chambacú Mi tierra que no la olvido Chambacú, Chambacú Mi lindo barrio querido Chambacú, Chambacú Mi tierra que no la olvido Música 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 Cumbia para mi tierra y cumbia para mi amor Chambacú Cumbia para mi tierra y cumbia para mi amor Chambacú Que mola suavecito que viene la madrugada Coce mola en Chambacú Coce mola en Chambacú Mi barrio más popular Coce mola en Chambacú Mi barrio más popular Chambacú, Chambacú Mi lindo barrio querido Chambacú, Chambacú Mi tierra que no la olvido Chambacú, Chambacú Mi lindo barrio querido Chambacú, Chambacú Mi tierra que no la olvido Chambacú, Chambacú Mi lindo barrio querido Chambacú, Chambacú Mi tierra que no la olvido Chambacú, Chambacú Mi lindo barrio querido Chambacú, Chambacú Mi tierra que no la olvido Chambacú, Chambacú Chambacú, Chambacú Chambacú, Chambacú Mi barrio más popular Chambacú, Chambacú Mi lindo barrio querido Chambacú, Chambacú Mi tierra que no la olvido Chambacú, Chambacú Mi lindo barrio querido Chambacú, Chambacú Mi tierra que no la olvido Chambacú, Chambacú Cumbia para mi tierra y cumbia para mi amor Cumbia para mi tierra y cumbia para mi amor Chambacú Queremos la suavecito que viene la madriga Queremos la suavecito que viene la madriga Queremos la chambacú, mi barrio más popular Queremos la chambacú, mi barrio más popular Chambacú, chambacú, mi lindo barrio querido Chambacú, chambacú, mi tierra que no lo olvido Chambacú, chambacú, mi lindo barrio querido Chambacú, chambacú, mi tierra que no lo olvido Chambacú, chambacú, mi tierra que no lo olvido Chambacú, mi lindo barrio querido Chambacú, chambacú, mi tierra que no lo olvido Chambacú, chambacú, mi lindo barrio querido Chambacú, chambacú, mi tierra que no lo olvido Chambacú, chambacú